Ramos Herrera nos comparte su experiencia después de una participación en la competencia europea. Una gran participación que tuvimos, dejamos al equipo en primer lugar de la tabla general, entonces lo que puedo rescatar es que vamos a estar en primera división, que es lo que esperábamos. Se abrieron las puertas para más mexicanos que van a ir a competir, de hecho una mexicana va a estar ahorita en el mes de mayo y junio, va a estar entrenando y compitiendo por allá. Los próximos compromisos del do atleta veracruzano Ramos Herrera serán el campeonato mundial en Canadá, el campeonato de largas distancias a celebrarse en Suiza, además de una fecha del Grand Prix de Francia. Tengo el campeonato del mundo que va a ser en agosto en Canadá, posteriormente tengo el campeonato mundial de largas distancias en Suiza, la primera semana de septiembre, y la segunda semana de septiembre nuevamente regreso a la final del Grand Prix de Francia. Entonces, pues estamos realmente cargados, bueno, pareciera que tenemos tiempo, pero pues son unos pocos meses donde tenemos que explotar los entrenamientos al máximo. Dentro de los planes para encarar estas fechas en diferentes países, las cargas de trabajo se enfocarán en fuerza y resistencia. Además, se descarta la posibilidad de hacer algún trabajo especial en Europa. Para RTV Más Deportes, con información de Magno López.